Así se define, así buscamos al campeón de América En un encuentro muy, muy equilibrado Con fuerza allá adentro Matías, silbato del colombiano Acá está Matías, ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡1 a 0! ¿Cómo lo sigo Matías? ¿Cómo se jugó un balazo inatajable? Mira, ya arriba Está así porque no va a casar ¡Uy! Es bueno sacar a un arquero, a un asistente de Argentina Que se había metido para tratar de dar algún apoyo a Romero Lo sacan nomás Sí, lo anunciaron, lo anunciaron los guardias Acá está Messi con un viejo conocido Compañeros en el Barcelona Salta el capitán ¡Gol de Chile! 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 Arturo y los dioses están con nosotros con el lado pero no llegan con fuerza para evitar el remato y para evitar el auto vamos, vamos vamos, Chile pero ahora, claro, tienes que descargarlo y no sé Guaira gana por lo rojo la pelota elevada por todo el transayo se lo perdió Guaira vamos, Chile sigamos, Betis sigamos concentrados que esto no termina lo perdió el PIPA para la Argentina cuando hacemos lo Matías Fernández para que vean lo difícil que es poner ahí arriba en el ángulo se le va absolutamente en el medio al PIPA y Guay vamos, Príncipe vamos, Salandis vamos, Chico y si quedamos todo solo a matar, Príncipe acá está Salandis le va a pegar a Charles ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Chilero! ¡Vamos! Al 3 a 1 y el aproximado el poderoso el candidato al ganchan no se hace a cabo Vanega va en Argentina Una de las cartas secundarias en el Mundial de Brasil 2014 Ahora ratifica su condición de especialista Toda la presión para Argentina Y si se le va por el aire Acá está el aire, acá está Vanega ¡Qué momento, mi Dios! ¡Vanega! ¡Eeeeh! 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 ¡Apúbrando! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Y un tiempo ha sido para el punto chileno! ¡Los votos novela! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este sábado que estamos pidiendo! ¡Sierro de emoción! ¡Eeeeh! ¡Ay, qué emoción! ¡Se convierta a Alexis! ¡Y se convierta a Alexis! ¡Y se convierta a Alexis! ¡Eeeeh! ¡No quiero imaginarme! ¡Sí! Ya lo decíamos! La presión es para Argentina Y ahora, vamos con el cuarto de Exito. ¡Alexis y la copa vieja! ¡Vamos el chico maravilla! ¡Estás llenao! ¡Lieping around! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡ richeras, esta turismo! ¡ לע溜 aquí! Un brujo De nuevo Por favor ¿Estamos? ¡Terminamos!